¿Qué fuiste cuando mi vida sonreía? Cuando pensaba que serías la ilusión eterna de mi amor Dejaste mi corazón hecho pedazos y te entregaste en otros brazos No tuviste compasión, ahora que vuelves a mí me causas terror Que grave temes, que extraña actitud Ya no te puedo querer Ya no te puedo querer Si miras en el espejo del pasado Te darás cuenta que has cambiado Solo en ti a descojos y dolor ¡Ay, qué pena! Me causas verte tan cambiado Con esa cara demacrada Lo que fuiste ya murió Ahora que vuelves a mí me causas terror Que grave temes, que extraña actitud Ya no te puedo querer 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 Ya no te puedo querer